de animales, decenas de personas se quedaron muy sorprendidas, imagínense en plena calle encontrarse con un león marino, pues sí, este animal de tres metros de largo y con más de media tonelada de peso anduvo paseando por la avenida Atlántica, que es la principal de esta ciudad, el balneario de Cambodín, bueno, provocó que la circulación quedara interrumpida por más de una hora, ahí lo vemos ya de regreso a donde debe, después del paseíto que se aventó, eso sí la gente aprovechó para tomarle fotos y en fin, mientras las autoridades y los bomberos los salpicaron con agua, ya finalmente ahí lo vemos de regreso al mar. Gracias por ver el video.